Este hizo conocer a Argentina en cada rincón del mundo. Cada rincón del mundo. ¿Vos decías algo de Argentina? No te decían del país, te decían Maradona. La respuesta al lado. Increíble hecho. Y parece que uno está esperando que te digan, no, no pasó nada, porque siempre pasaba esto con él. Pero qué loco, porque estábamos hablando todos, viste que tenemos el grupo, y de prepararnos. Mirá qué loco que no quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, porque teníamos miedo de ir y de juntarnos y de que pase algo. Y no pudimos ni hablar, no pudimos ni vernos de locos. De locos, che. ¿Qué lo parió, viejo? Déjame, 60. El Tata 62, Cuchufo, no sé, 40 y pico. Qué loco. Mamita, lo que hemos vivido con este pibio. Lo que nos hizo vivir, ¿qué hemos vivido? Nos hizo vivir él a nosotros. De lo que quieras nos hizo vivir, de lo que quieras, de los momentos más lindos de mi vida. De verlo ahí adentro, de la energía que te tiraba. Un crea en todos los sentidos. Mirá, si hay en el mundo un tipo que llevaba la cinta como correspondía, era este. Y lo digo porque yo fui capitán también, porque los capitanes tenemos este pensamiento de que este era distinto a todos los demás capitanes. Porque encima era el mejor de todos. El mejor de todos. Qué felino se hizo, loco. Íbamos a la selección, íbamos a la selección porque nos gustaba, porque era argentina, pero íbamos a la selección porque sabíamos que llegaba este, ¿viste? Y no podía no estar. No podía no estar con él. De seguirlo. Y encima no podía estar con él, nada. Ni despedirlo, ni hablarle, nada. Este es un paro en el mundo fue. ¿No? Un paro en el mundo. Y me conmueve, me conmueve, me conmueve, por ejemplo, verte a vos, verlos a todos acá, que se les caen lágrimas. La verdad, qué bárbaro, ¿no? Porque nos debe pasar a todos los argentinos. Yo no creo que haya un argentino que no se le esté cayendo una lágrima. Sí. Por lo que ha hecho este chico con nuestro país. Si hay alguien que unió a todos los argentinos, fue este cada vez que jugaba. Y cada vez que jugábamos con Argentina. Pibe, loco. Esa es la bronca más grande de pibe, ¿viste?